...que les encanta a todos los niños. Vamos a quedar en el puesto, ¿listo? Ahí que tiene el puestito, ¿no? En el puesto, sí, toca. A todos les encanta, ¿verdad? Pero el perro tiene puntos sexuales. ¿Qué entiendes? Bueno, les, el perro no se regala, ¿listo? Entonces, tenemos... Ahorita respondemos todas las preguntas, ¿listo? Al final, ¿listo? Ahorita respondemos. Listo, ahí se respondemos. Bueno, les comento que este robón que a ustedes les encanta, usa muchas pilas. Si compran pilas, demandan las caritas de gas, rápidas. Además de que son muy costosas, y que funcionan pues todo el tiempo. El siguiente error, pues, para comprar pilas, se tiran a la basura, y esto es tóxico porque la basura en la queso, entonces esto tira un gas. Pues no deben botar las pilas de sus juguetes a la basura, ¿listo? Hay que reciclarlas porque le hacen mal al perro, ¿ok? ¿A cómo no se recicla? Hay unos botes especiales para las pilas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, el segundo robón que tiene este dinosaurio es que funciona con sensorista rojo. ¿Han visto los controles de su casa? Sí. Le parece como play. Ah, guap. Bueno, resulta que hay que ponerle ahí al frente para que él funcione. Si yo manejo unos metros, entonces él no va a poder funcionar bien. Es un vino que no va muy lejos, además de que sus movimientos son muy buenos. Este es un error que tiene, son sus cuadros. Entonces, yo lo pongo a caminar, pero después de caminar, como un vino sabio decente, camina como una tinta, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cómo se llama el que nos trae? Bueno, camina para atrás. Exacto. Y se va a ir para adelante y va para atrás. Entonces, el caboz que hace dos, tres años, Pero entonces, vamos a mostrar que los lobos van a bajar. Aquí tenemos dos dos mejores. Vamos a dar la serie a los testigos. Vamos a mostrar los besos. Bueno, resulta que Oli es un robo de carrera. La carrera necesita filas, y no se funciona con su propia batería recargable. Entonces, solo hay que cambiarla como en el celular. Funciona por Bluetooth. Entonces, ya podemos alejarnos 25 metros, y perfectamente lo va a lograr. Que no le dan el espacio para que se pueda bien. Él puede girar, y puede dar sal. Mataboscas robots. Ustedes si vieron, pueden dar hasta por 32 kilómetros por hora. ¿También podrían dar un mataboscas robot? Pues, lo tienes que hacer tú. Bueno, resulta que Oli, pues, todo lo más interesante no es que ir a la niña, y saltar, hacer un beso para que los papás también puedan escoger.